Bueno amigos, como sabréis, justamente ayer subí un vídeo en mi canal en el cual pues mi Switch quedaba totalmente destruida, como veis aquí en pantalla y por ello comprendo, y es normal, que la gente se enfadara un poco conmigo vamos a ver, hubieron muchos comentarios, algunos más comprensivos, otros más de llorar pero bueno, hoy en este vídeo te voy a responder a todo esto y por qué el Ray Bacon hizo este vídeo y qué le pasó realmente en este vídeo realmente Ray Bacon quería destruir su Nintendo Switch el objeto del vídeo realmente era destruir su Switch aquí va este vídeo amigos míos, para que todas vuestras dudas quedan respondidas y con la Switch a la vez destruida quiero ver cómo es por dentro ya os aviso que no carga, no funciona la Switch normal, tampoco esperaba que funcionase aunque bueno, con algún milagrillo quizás llegaba a funcionar y podía jugar pero no, solo os pido un poco de comprensión, que veáis el vídeo entero que le deis por supuesto un fuerte like, que lo apoyéis y suscribiros para ver qué pasa con la Nintendo Switch porque aquí no termina esto ahora sigue la aventura, ahora sigue la historia no terminaba en cuanto Ray Bacon lanzó su Switch por el puente ahora sigue y viene a lo mejor así que paciencia amigos míos no os llante, recordaros rápidamente al sponsor del canal en EVA donde puedes comprar y vender juegos que no estés utilizando además de accesorios, consolas, componentes de PC, todo esto lo pones en EVA, lo pones a la venta recuperas dinero y luego si quieres pues te compras más juegos u otras cosas y por supuesto recordaros que con vuestra primera venta que hagáis os llevaréis 5 euros extra no está mal, yo vendo por ahí muchas cosas esta Switch la pondré ahí a la venta no, broma esto no la pondré a venta porque os diré lo que voy a hacer con ella primero de todo, la gente que sigue mi canal ya lo sabe pero en mi canal tenemos dos tipos de contenido uno que es más de entretenimiento y el otro un poco de aportar valor para aquella gente en este caso pues que le guste la Nintendo Switch o quiera comprarse una o quiera conocer algunas cosas que hace su consola obviamente la parte de transmitir conocimiento consejos, comparaciones, accesorios, todo esto al final está limitado llevo 5 años creando contenido de Nintendo Switch y a la par lo que hago pues es crear vídeos puntuales pues para la gente que me siga para entretenimiento como por ejemplo el que fui a la playa ¿crees que esto aporta algún tipo de valor? bueno si, en este caso si porque enseño puntualmente algún tipo de accesorio pero hay un montón de vídeos por ejemplo de impresora 3D haciendo accesorios absurdos que es puro entretenimiento esto es para que te distraigas un poquito te rías y me acompañes en esta historia que te voy contando en mis vídeos y lo que hice en ese vídeo que por cierto lo tendréis por aquí arriba o abajo en la descripción fue contaros una historia también mi idea al principio era crear un tipo de protección a la Nintendo Switch que aguantase cualquier tipo de caída aunque no es que sea muy espabilado yo mismo porque lo que si eran esas gomas las mil gomas no fueron suficientes además lo que fue la presión de las gomas fue lo que realmente terminó destrozando esa Nintendo Switch pero ese era un poco el arranque mi intención primera del vídeo no era romper la Switch sino que fue el resultado de lo que es la historia que contaba en ese vídeo puse mil gomas en la Nintendo Switch todo cubierta al 100% parecía que era suficiente para aguantar cualquier tipo de golpe en mi mente y también hablé con algún amigo y me dijo que bueno, sí, que podría aguantar sin embargo luego después de la catástrofe pregunté a otros amigos y me dijeron ¿cómo no habías anticipado esto? ¿cómo no sabías que tu Switch iba a acabar destrozada? esta era mi Switch le tenía un especial cariño yo tan confiado que puse mi propia Switch la primera de todas la que no me hubiese gustado que se hubiese roto, en verdad pero iba tan convencido que a lo mejor a ver, romperse se rompería un poquito pero tanto no pensaba que se rompiese de hecho tengo una Nintendo Switch que no funciona que es para despiece y podría haber usado esta consola en vez de la mía propia y ver el mismo resultado pero no, puse mi propia consola y me río por no llorar ¿sabes? y no solamente lo lancé una vez porque vi que a lo mejor no se había grabado suficientemente bien lo lancé dos veces para el vídeo aunque con una vez ya hubiera sido suficiente en mi opinión pero bueno mi idea fue lanzarla otra vez más para que se grabase bien y creo que fue en la segunda ronda en la cual se escuchó un poco mal el ruido golpeando contra el asfalto de esa Nintendo Switch rodeada de gomas claro luego ya se desveló el pastel que había ocurrido con esa Nintendo Switch y realmente se acabó de romper por culpa de las gomas al doblarse con ellas y ya está ese fue el resultado ¿qué vamos a hacer? entonces ahora sigue todo esto ¿vale? de hecho en su momento cuando la vi rota dije esto no lo puedo publicar en Youtube habrá muchas reacciones negativas porque van a pensar que el vídeo está hecho con el objetivo de romper la Switch y no es así al final la gente no tampoco comprende mucho el vídeo muchas veces muchos de vosotros no veis el vídeo de hecho veis el título de la miniatura y ya comentáis las sensaciones que os transmite esa miniatura y se acabó pero bueno lo comprendo es normal en estos días la gente necesita contenido rapidísimo y no quiere rollos de vídeos demasiado largos de 8 minutos es largo ya en Youtube ¿sabes? así que bueno lo comprendo 100% pero aún así si vais a dar una opinión sobre el vídeo pues lo mejor es que lo veáis entero ponerlo por dos si queréis pero escucharlo verlo y lo valoráis y finalmente decidí publicar el vídeo y hacía dos semanas que lo había estampado contra el asfalto pero al final decí voy a publicarlo porque esto al final es contenido y creo que es una historia pues interesante por así decirlo ¿no? en lo cual puedo entretener un poquito a mis espectadores suscriptores del canal entonces lo más esperado fue que llegasen ya los comentarios negativos en el vídeo unos cuantos no todos en verdad fueron en verdad no fueron tantos esperaba más incluso esperaba más hate en Twitter ¿no? pero aún así creo que os merecéis una explicación más a fondo para aquella gente que no comprende del todo este tipo de vídeos desde el clásico comentario de Ray te quedas sin ideas se nota un montón y este comentario no sé por qué los hacen en todos los vídeos que más visitas tienen en mi canal caray pues qué bien que se me acaban las ideas ¿no? de hecho esta idea está ya apuntada desde hace ya meses o un año la apunté hace mucho tiempo yo voy en mi lista de ideas no os la voy a enseñar tengo cientos de ideas todavía de la Nintendo Switch y las voy publicando y repartiendo ¿vale? voy cogiendo cada semana la que más considero que se puede hacer en esa época incluso digo más cuando ese mes va flojo decido coger ideas bastante potentes y susceptibles de que generen un gran puñado de visitas para compensar eso luego hay otro tipo de comentarios que hace la gente ofendida que es que este vídeo lo hago por simplemente generar visitas y vamos a ver todos mis vídeos están pensados para generar visitas si no quisiera visitas subiría vídeos y me oculto así que tengamos claro una cosa todos mis vídeos están enfocados para generar visitas tanto para la gente que está suscrita en mi canal como otro tipo de vídeos que son para que generen visitas constantemente y aún digo más si quisiera realmente muchas 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 visitas independientemente de vuestro onfado y hay cosas que no quiero hacer sinceramente donde el objetivo sea romper la Nintendo Switch ¿vale? este vídeo no era el objetivo romper la Switch lo que el título pone porque fue el resultado pero también se me podría haber roto destrozado la Nintendo Switch en el telesilla o incluso cuando la llevo a la montaña o a la playa se llena de arena se me estropee y ahí no pasa nada simplemente lo que os afecta realmente es que se vea tan destrozada la Switch y es normal os comprendo ¿vale? es normal a mí también me duele bastante ver la Switch así pero muchísimo muchísimo y no quiero hacer ese tipo de contenidos de hecho porque si no lo que haría sería pillar un microondas meter la Switch dentro y ver qué pasa o bien pillaría un cuchillo a mil grados y la partiría por la mitad o un taladro o una trituradora o le pasaría coches por encima el objetivo de ese vídeo era protegerla al contrario que no se rompiera y otro tipo de comentario es para eso verme la regalado no porque es para hacer un vídeo esa Switch págame lo que ganaría en ese vídeo y te la regalo por supuesto te va a costar más que una Switch y chicos vamos a ver decidme cuántas Switch he regalado a lo largo de estos años más de 40 o 50 no lo sé regalé 30 Nintendo Switch en pleno de diciembre a mis seguidores incluso viajé a México pagué en aduanas más de 400 euros para poder pasar 10 Nintendo Switch y regalaros en México todas esas consolas todas y cada una de ellas me diréis ahora que os regalo una Switch oye esta Switch es mía y hago lo que me da la gana obviamente no quiero maltratarla aunque haya quedado así realmente pero bueno ya tendréis vuestra Nintendo Switch cuando la sorteo que siempre hago sorteos intentéis agarrar todo el brazo ya os hago sorteos si no al final dejaré de hacer sorteos tal me diréis igual lo mismo siempre ¿qué haré ahora con esta Nintendo Switch? pues lo que voy a hacer va a ser intentar repararla seré capaz o serán capaces donde sea de reparar la Nintendo Switch esta que lancé por un puente y si no logro repararla ¿qué voy a hacer? pronto tendréis respuesta a todas estas dudas así que yo os pido una cosa que suscribáis ya mismo activéis campanita para ver cómo termina la historia de Ray Bacon y su Nintendo Switch que desafortunadamente mira que soy poco listo acabó estampada contra el suelo y rota por supuesto por culpa más bien de las gomas al fin así que nada si queréis ver un poquito qué pasa pues también fuerte like podéis dejarme todavía ahí en los comentarios si queréis si estáis disgustados con mi contenido que a ver que llevo 5 años quedando contenido por un vídeo que al final el resultado fue fatídico pues mira os aguantáis un poquito ¿vale? no lloréis tanto y si queréis una Nintendo Switch os la compráis ahorráis tenéis muchos vídeos en mi canal de cómo ahorrar dinero tenéis un montón de sorteos en mi canal regalando Switch tanto sorteos como no sorteos también regalados a dedo me diréis que no regalo Switch así que nada amigos espero que tengáis una buena tarde que disfrutéis de mi contenido y que antes de comentar analicéis un par de veces el contenido que he subido cuál es el objetivo principal de ese vídeo y si realmente estáis ofendidos por vosotros mismos o porque yo haya hecho realmente algo mal lo triste hubiera sido que hubiese cogido tu Nintendo Switch y lo hubieras soñado contra el suelo eso hubiera sido triste pero no ha sido la mía es lo que hay pues nada chicos os dejo por aquí mi canal para que te suscribas y te enteres de lo que pasa con mi Nintendo Switch y aquí de abajo te dejo el vídeo en el cual pues veis todo el proceso que hice para acabar lanzando la Switch desde un puente y que termina un poco rota ahí está ve a verlo crack